Van a ver como estos trazos irregulares, estas cositas que ustedes ven por ahí, no sé, una vaina que salió, las puedo yo vincular en la parte del boceto y van a aportarle a la parte final del diseño. Entonces digamos, vamos a pegarnos a estas formas, no las despreciemos, vamos a utilizarlas y sacar de ellas algo positivo. Yo llego acá con el gotero y voy a elegir los tonos que están en esta paleta, porque se asemeja, es un contraste de frío cálido. Si yo fuera a elegir un turquesa, yo me vendría realmente de mi selección, pensando en el tatuaje, conociendo los tonos que tengo, yo me vendría para esta zona y pondría unos turquesas más o menos así, que son como los de Weiss. Aquí experimentamos, yo tenía ganas de hacer la verde, pero no, se va a ver muy chillón, porque realmente aquí va a ser rojo y verde y ya va a tener un contraste muy fuerte y ya no va a tener el aspecto que yo quiero. Pero un ejemplo del fuego interno en las joyas, entonces vamos a ver qué tal queda, porque el amarillo sigue estando dentro de la paleta y rompe un poco, pero da un detalle diferente. Ahí tengo otra opción, así se me parece que se ve del puta. Bueno mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en fin, sea la hora que estén viendo este video, sean todos muy bienvenidos a este espacio, nuestro canal de Tattoo Experience Colombia, en el cual esperamos poderles brindar muchos tips, muchos trucos y muchas técnicas de la parte gestativa, incluso la parte compositiva o la parte de la ejecución del tatuaje. Queremos agradecerles realmente por estar pendientes de toda esta parte filosófica o en lo que hablamos de la parte más teórica. Sin embargo, queremos mostrarles un poco, sé que no podremos mostrarles absolutamente todo como se hace en un seminario, pero sí queremos mostrarles un poco de esta parte ejecutiva, todo lo que tiene que ver con lo práctico, lo técnico, entonces queremos sacar un espacio para explicarles de todo, ilustración digital, diseño, composición, cómo hacer stencil, cómo plantillas, estructuras, de todo. Lo que más podamos, lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho gusto y esperamos lo disfruten. Entonces nada, este primer video yendo al grano, quiero decirles que se va a tratar de un pequeño ejercicio, aquí estoy en una carpeta de mi sketchbook, en el cual les voy a utilizar la herramienta de simetría para explicarles un ejercicio que ustedes pueden hacer para que empiecen a encontrar su trazo y a través de esos ejercicios de fluidez, empiecen a desarrollar un reconocimiento de su línea gráfica. La forma de reconocer nuestra línea gráfica está entre muchas técnicas en el boceto, en la espontaneidad de nuestra ejecución. Entonces este video les va a ayudar mucho para eso. Vamos a hacer un tiempo real del diseño de una lámpara. Eso igual, lo va a hacer en la herramienta de simetría, de aquí el sketchbook, donde no sé, luego ya los que pronto no conozcan este tipo de aplicación o lo que sea, les podría explicar más adelante, pero en fin, rápidamente les cuento que este es un iPad Pro de 12.algo pulgadas, este es el Autodesk Sketchbook, es una aplicación gratuita. Si me preguntan por qué no es el Procreate es porque me encanta el sketchbook desde que conocí el iPad, es la que he utilizado, es la que sigo usando y me va súper bien. Además que con ella puedo hacer absolutamente de todo. Puedo diseñar, puedo hacer bocetos, puedo sacar mis stencils, incluso puedo hacer ilustraciones. De hecho, todas mis ilustraciones, absolutamente todas, las he hecho aquí. Procreate es brutal, pero bueno, la verdad me he familiarizado más con esta desde que empecé, entonces por eso me gusta. Ahora, la herramienta de simetría, volviendo a lo que estaba diciendo, les la voy a usar porque se me va a hacer más rápido el video y pueden ustedes experimentar con ella. Y de hecho, fue en esta herramienta donde yo descubrí este ejercicio y las ventajas que tenía. Resulta que cuando yo no tenía muchas ganas de dibujar, cuando yo no tenía mucho ánimo o, digamos, tenía ganas de dibujar por ocio, porque tenía el tiempo, pero no tenía, digamos, mucha inspiración o no tenía una idea muy concreta, llegaba yo a esta aplicación y empezaba a bocetar. O sea, dejaba que mi mano fluyera, que hiciera lo que saliera. Y resulta que en esa experimentación o en ese momento en el que yo hacía estas cosas, me daba cuenta que salían cosas muy interesantes. Y es que, si les pongo un ejemplo, a mí me ponían a hacer un diseño, digamos, de una lámpara, ya que estoy haciendo una lámpara, entonces sigamos con el cuento de una vez. Me ponían a hacer una lámpara y yo empezaba a dibujarla como un diseño, como un encargo, como un tatuaje que tenía que hacer al día siguiente, la semana siguiente, etc. Me complicaba bastante generando la idea, porque empezaba, no sé si todos hemos cometido ese error, sé que es muy común, porque yo conozco muchos tatuadores, yo he pasado por esa etapa, en la que, digamos, si voy a hacer la lámpara, entonces yo empiezo pronto haciendo un esbozo, no sé, digamos, definamos una forma, no sé. Pero empiezo muy rápidamente a bocetar al detalle. O sea, no empiezo a buscar la fluidez o el esbozo rápido, la generación de mi idea principal, porque empiezo a divagar muy poco, entonces empiezo, no, no me gustó, a ver, no, así no, ¿qué hago? Entonces, listo, empezamos acá, seguimos, pulimos las curvas, no, 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 volvemos acá, tampoco, hacemos aquí, no. Entonces, es un momento en el que cuando estamos diseñando, dudamos bastante, dudamos demasiado al hacer las cosas. Y lo hacemos, soy consciente de eso, porque queremos un buen resultado, entonces queremos estar seguros en cada paso que damos. Eso da buenos resultados, pero quita mucho tiempo y realmente nos está negando la oportunidad de ver eso que nuestro inconsciente tiene en la mano y que nos puede dar. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque cuando yo empecé a hacer ese ejercicio que les estaba contando y empezaba a bocetar así súper rápido, y, digamos, hacía una lámpara, me daba cuenta que terminaba con una estructura básica muy chimba en muy poco tiempo, solo porque dejaba fluir y no me estaba preocupando de esos detalles. Entonces, con el tiempo empecé a darme cuenta que si trabajaba de esa manera, cuando podía, y trato de que sea así casi siempre, empezaba a dar con cosas muy brutales y tenían mucho más carácter y mucha más presencia mía. Entonces, la idea de hoy es esa. ¿Cuáles son las ventajas? Que ustedes van a poder empezar a desarrollar de un mismo concepto, de una misma idea, varias propuestas y luego puedan poder fusionarlas y ya se los voy a decir. Además, en este ejercicio, si alcanzamos en este mismo video, voy a enseñarles a aplicar paletas cromáticas y vamos a hacerlas sobre este mismo tatuaje en tiempo real, este mismo diseño. ¿Listo? Entonces, vean, mientras estaban hablando, estábamos aquí hablando, rápidamente yo hice un boceto de una lámpara como me surgió y de eso se trata. O sea, ahí donde ustedes ven ya tengo la estructura básica de la lámpara estilo neotradicional, algo muy clásico, que de hecho yo sé que cuando empecé a tatuar me pasaba mucho en este tipo incluso de cosas como las lamparitas que son tan genéricas o tan clásicas del estilo, esa demora, esa divagancia, esa duda y perdí la oportunidad de llegar con mayores ideas. Una ventaja, ¿cuánto pasó? Ya hice este boceto, ¿qué puedo hacer? Empecemos con otra propuesta. Entonces, yo ya empiezo a utilizar más y más capas para hacer otra propuesta. Entonces, hagamos otra, ¿listo? Ya hicimos una con ese tipo de forma, empecemos. Algo que hago acá es manejar un pincel bastante grueso que me haga una definición del diseño un poquito más a grandes rasgos, más esbozada. Esta parte podríamos decir que es el esbozo. Yo siempre he dicho, muchos de los que han existido de pronto algún tipo de seminario, charla o panel académico conmigo saben que para mí existe algo que es el esbozo, que es una parte fundamental del proceso creativo y otra que es la parte del boceto y ya está la parte de la aplicación de los detalles y de definir todo. En esta parte del esbozo es donde sale a luz eso. Entonces, vean lo que yo les digo, aquí ya estoy generando otra idea, dejo que fluya. Yo aquí lo estoy haciendo sin referencias, pero ustedes pueden coger un par de referencias y empezar a dejar que esto fluya. Lo que más puedan ahorita. Hicimos una con esta otra forma. Entonces, listo, estamos haciendo una un poco distinta. Vamos a ver qué nos va saliendo. Sigo agregando cosas. Vamos a hacer unos ornamentos aquí a ver qué nos puede estar saliendo. Vamos a ver, algo un poquito, unas floriturias, unas rocetones que podemos utilizar luego en negro. No sé lo que les digo. Esto está fluyendo. Esto está saliendo de mis recuerdos. Estoy sacando de mi inconsciente. Toda la cultura visual que yo tengo respecto a este tema. Como he hecho tantas lámparas, puedo decirles que me puede fluir mucho. Pero puedo decirles que puede pasar casi con cualquier cosa. La idea es que como es un ejercicio, no nos preocupemos porque la experimentación sea lo que queremos lograr. Aquí miren esto que me pasó. Bueno, ¿qué suelo hacer acá cuando esto me pasa? Que me quedó muy grande dentro del lienzo de lo que estaba bocetando. Hago una capita nueva y trazo una linea. Aquí en la misma simetría. Para que coja esta capa. Y bueno, que estaba manejando la endereza en función de esta línea. Y ya pues pueda tragar un tamaño más adecuado. Igual, esta es la parte del esbozo. Lo que les digo. Aquí tenemos ya otra propuesta. En esta que vamos a agregarle cosas distintas. A ver si me ocurre que podríamos agregarles unos ornamentos. Algo aquí diferente. Vamos a hacer. Empecemos. ¿Vieron que ahí utilicé la parte del borrador? La utilicé para dibujar. Ni siquiera como borrando. Realmente la utilicé para la parte de crear y seguir proponiendo. Entonces lo que ustedes ven. Estoy rayando. Estoy simplemente definiendo una forma. Estoy simplemente buscando tener una idea básica que de ahí pueda partir. Ha pasado todavía, no sé, ni 10 minutos y ya tenemos dos ideas. Vamos a hacer rápidamente otra idea. ¿Qué podría ser? Empecemos a probar otras cosas. No sé. Una forma más redonda. Entonces vamos a hacer una lámpara más redonda. Ya que hicimos todas más rectangulares. No, ¿por qué no? Este es el momento de experimentar, de ver qué sucede. Entonces vamos con ello. Entonces lo que yo les digo. Voy haciendo simplemente la forma. Aquí podemos seguir experimentando. Ustedes ven que estoy rayando muy a lo loco. Ya se van a dar ustedes cuenta cómo estos trazos que parecen tan sucios van incluso a aportarle demasiado, pero demasiado es demasiado, a nuestra creación del diseño. Se los voy a mostrar ahorita en un ratito. Cuando lleguemos a la parte del boceto, ¿no? Me gustó lo que estamos haciendo ahorita de crear, de hacer un poquito de floriturias, de estos ornamentos. Entonces vamos a seguir agregando. Vamos a ir mezclando más. Ensayemos más. Agrandemos esa lámpara. Vamos a hacerle algo aquí en el centro. No sé, lo que sea. Esto es un ejercicio. Y vean que, la verdad, les soy muy sincero, siento que de esto está surgiendo algo bastante interesante. Vamos a agregarle acá más ornamentos. A ver que agreguemosle más cosas así bien ornamentales, que me fluya, que les vaya fluyendo. Y miren, la idea es que ustedes dejen que salga. Yo uso muy poco el borrador porque lo que le digo, me estás dando una idea y listo. En fin, seguimos. Ya tenemos otra opción. O sea, rápidamente tenemos tres estructuras. Tenemos una, dos y tres. Incluso yo cuando voy dibujando y que me voy acordando de las otras que las voy viendo, voy diciendo, claro, esto que hice en este boceto anterior me gustó, por ejemplo, la piedrita. Entonces, la gema. Esto que estoy haciendo acá, pienso hacerlo como una gema, ¿no? Entonces, agreguemosle eso a este diseño de acá y qué tal si le agregamos más ornamentación acá. ¿Qué podría suceder? En fin. A medida que va avanzando, voy involucrando esas cosas y ustedes ven que ya tengo otra idea. O sea, ahí donde está, esto ya es una idea básica, válida. Y esto que me permitió, en tres, no sé, en muy poco tiempo, no sé cuánto ha pasado, la verdad, tener tres ideas que la verdad son válidas y que de ahí en adelante, yo ya bocetando, puedo sacar buenos resultados. ¿Qué otras cosas puedo encontrar acá? Si ustedes ven, las tres ideas tienen cosas diferentes y algunas cosas me gustan más que otras. Entonces, algo que yo hago es unir de unas cosas, de uno de los bocetos, partes del otro. Entonces, a ver, digamos, la verdad, siento que este me gustó. Me gustaría intentar trabajar este. O si no, podría ser este. Vamos a hacer este que está un poco más sencillo, pero agreguémosle algo del tercer boceto. Entonces, ¿qué? Me gusta esta parte de arriba y la de abajo. Entonces, ¿yo aquí qué hago? Bueno, para no desperdiciarlo, yo lo duplico para coger este acá y muy rudimentariamente coger estas partes que les digo que me gustaron, la parte de arriba y la de abajo. Vamos a ver cómo le queda a esta lámpara. Nada perdemos ensayando. Vamos a quitarle esta lámpara a la parte de abajo y a ver, quitémosle una parte de arriba. Vamos a activarla, la capa de lo que tiene arriba y vamos a organizarla. Entonces, claro, digamos, listo, pongamos la parte de aquí abajo así. Y ustedes vieron, listo, la parte de arriba que está muy pequeña. Aquí con la selección la organizo. Y digamos que podría ser algo así. No sé. Listo, vamos a experimentar. Es que es experimentar. O sea, vamos a ver qué sale. Como ejercicio, todavía tienes más libertad. ¡Suscríbete al canal! qué pasa acá siempre estoy ensayando entonces vamos a ver vamos a retroceder y vamos a ver cómo se veía antes la lámpara vamos a ver cómo se veía esta parte de arriba porque siento que me gustaba más la de arriba entonces qué voy a hacer sólo le voy a poner la de abajo volvamos a esta capa de acá instalemos la capa de abajo borramos sin miedo y vamos a ponerle esto de acá a esta esto es muy bueno porque vean lo que ustedes están haciendo en cada boceto diferente se les puede ocurrir algo distinto y ustedes ya simplemente se lo agregan y ahora que me gusta la parte de arriba que pronto no se puede agregar que no estaba que no casaba con esta de la anterior las gemas que yo les había dicho entonces por qué no se las ponemos acá que no lo impide jesucristo vamos a hacerlo entonces lo mismo aquí las voy a unir de una vez algo que hago mucho en esta parte de la gestación que si ya tomo una decisión trato de encaminarme mucho por ella o trato de no a trabajar con tantas tantas capas como por ir a la segura como que bueno me devuelvo aquí aquí tengo otra opción no la verdad me gusta mucho me ha gustado mucho darme esa oportunidad de no de no dudar tanto sino de tomar una decisión irme por ella y la verdad siento que así logró también resultados muy muy brutales qué pasó que no siento siento que no me gustó así como estaban todas lo mismo sigo con la experimentación entonces vamos a dejarle más bien una o démosle unas aquí a ver qué tal listo muchachos tenemos nuestro esbozo este esbozo lo vamos a trabajar ahora ustedes van a ver cómo estos trazos irregulares estas cositas que ustedes ven por ahí no sé una vaina que salió las puedo yo vincular en la parte del boceto y van a aportarle a la parte final del diseño entonces les hago un ejemplo vamos a ir acá ahora acá a la parte del boceto creo yo una capa nueva a veces me gusta dejar estas aquí porque incluso he ganado mucho tiempo si de incluso termino de desarrollar este diseño con el tiempo que he ganado de la forma que va a seguir trabajando ahora puedo volverme y seguir trabajando una de estas dos ideas y así yo puedo tener más opciones para desarrollar un concepto entonces ahora qué por qué utilizo el fondo gris me van a preguntar o de pronto los que no lo han notado este fondo del lienzo está gris no está blanco del todo porque así yo puedo trabajar primero ya puedo trabajar no sólo con tonos oscuros del trazo sino que también puede usar tonos claros entonces yo utilizo mucho el blanco para bocetar y ya van a ver en qué momentos lo utilizo ahora bien por qué maneja el lápiz rojo porque ahorita yo lo que cojo en una capa nueva aquí me aseguro de haber seleccionado una capa nueva y está la bloqueo en una capa nueva con el lápiz negro o uno rojo más oscurito como ustedes quieran voy a empezar a trazar porque ya voy a poder ver más fácilmente sobre ese rojo que yo lo hubiera hecho negro al principio aquí va un poquito la opacidad si quiero todavía tener mayor digamos contraste entre lo que estoy haciendo negro y lo otro y sobre esto empieza a bocetar ahora sí empieza la parte del boceto la cual la cual tampoco busco hacerla de primerazo tan pulida pero esto aquí es una parte del proceso en la que ya me voy a pulir un poco más no entonces que como empieza lo mismo ya reduzco un poco el tamaño del lápiz y empiezo a bocetar como si tuviera literalmente un lápiz en mi mano lo que me gusta mucho de esta herramienta de lápiz no estoy muy seguro si le tengo alguna configuración avanzada o sea aquí algún parámetro modificado pero pues si quieren saber de pronto lo miro y se los indico para que ustedes puedan utilizarlo algo más que no les he comentado es que en esta parte del diseño digo en esta este acabado que si logro con el lápiz los que de pronto ven y usan el lápiz normal en la sketchbook y no le encuentran digamos que esta textura como la manejo yo es porque yo manejo lienzos con un tamaño muy grande lo que hace que esta textura solo se vea bien cuando uno acerca mucho porque claro ahí están los píxeles pero si ustedes lo alejan ustedes tienen digamos una percepción distinta de eso y en la impresión digamos ustedes van a hacer ilustraciones eso ahí resalta demasiado porque me gusta el lápiz este este particularmente aquí les hago el paréntesis porque yo puedo trabajar inclinando y logro una textura y un grosor distinto pero si yo vengo y trabajo así con la punta cambio la presión logro diferentes tamaños y logro diferentes acabados con el lápiz entonces yo puedo hacer esto puedo hacer esto y ustedes ven cómo varía tanto eso me gusta mucho y hace muy orgánico el ejercicio en la ejecución es lo que les digo seguimos aquí estoy haciendo ustedes ven estoy pegándome aparte de lo que estoy haciendo ya estoy aquí empezando a especificar un poco más como me estoy imaginando el diseño no esta parte sigue siendo igual yo aquí ya estoy lo que les digo dejándome llevar y aprovechando mucho las partes del esbozo ya llegamos ahorita aquí no lo van a ver tan refleja pero en los contornos de por lo menos este diseño que es la lámpara así se van a dar cuenta ustedes ven no estoy haciendo nada tan pulido esto es un igual es un ejercicio ustedes con práctica van a desarrollar esta facilidad para bocetar que también se puede aplicar a un diseño que no esté necesariamente en simetría lo que les digo el simetría aquí me ahorra el tiempo para poderles hablar que digamos aquí hablando me rindí un poco menos y que el vídeo no se haga tan tan largo pero si yo pudiera hacer esto sin hablar me daría supremamente rápido y podría hacerles otra cosa que no fuese con la simetría entonces aquí la idea es que entiendan como lo que les quiero transmitir entonces digamos vamos a pegarnos a estas formas no las despreciemos vamos a utilizarlas y sacar de ellas algo positivo y aunque no lo crean van a ver que aquí hay ocultas cosas que ustedes no se les hubieran ocurrido si ustedes hubieran llegado trabajando pulido estas formas ustedes traten de utilizarlas cada que puedan o si ni siquiera si no puedan busquen a ver qué pronto sale de ahí obvio hay partes donde digamos yo no sé aquí yo no voy a hacer esto sino que yo aquí esto lo resumo de pronto en este cacho o en este ornamento pero en partes donde pronto eso no sea no esté tan marcado o digamos ustedes ven que puede haber mayor libertad por la forma utilícenlo sin miedo y van a ver que ahí salen cosas muy interesantes entonces nada seguimos igual aquí siento que se me salió mucho entonces no se pierde como esa línea que venía aquí que está en la estructura entonces mejor aquí vamos a mocharle un poquito seguimos vamos vamos bocetando no bueno chicos espero que no me quede muy largo el vídeo pero al final se van a dar cuenta cuando ustedes vean el resultado cuando ustedes lo hagan en el ipad o estén dibujando van a ver los beneficios digámoslo así bueno seguimos vamos muy libres no estoy puliendo nada ustedes ven lo que hago simplemente es organizar un poco estoy siguiendo continuando con la gestación de la forma básica del diseño antes de empezar a ya después de esto hacer la prueba de color incluso y antes de hacer incluso la plantilla yo hago las pruebas de color incluso sobre estos mismos bocetos y ya van a darse cuenta digamos el por qué porque yo incluso voy sombreando y voy dando oscuridad y definiendo muchas cosas del diseño en cuanto al contraste o a la por lo menos la carga de los negros en este punto me gusta mucho porque si me pongo a hacer de una vez que también lo he hecho sobre esto la el stencil o sea el todavía más preciso luego tengo que hacer una prueba de oscuridad o bueno para improvisarla pues tengo que hacer en la marcha del tatuaje más más esfuerzos no pero me gusta de una vez ir utilizando sombreados y ir dando oscuridad y toda la cuestión si ustedes ven aquí estoy utilizando estos fueron trazos que hice súper rápido y aquí los estoy utilizando estoy sacándoles provecho digamos esto acá que ustedes ven también entonces nada seguimos rápidamente bocetando utilizando un poco ese esbozo para que le de cuerpo a nuestro boceto y finalmente pues ya tengamos definida la forma del diseño sea realmente como yo lo trabajo aquí no modificó en la parte de la plantilla casi nada digamos aquí puedo que literalmente porque nos vamos a ver en este la plantilla cuando haga el stencil puede que yo haga esto aquí un poquito más perfecto pero estas curvas las utilizo las empleo casi igual bueno aquí voy a ir bocetando voy a ir dándoles algunos temitas el que quiera lo puede adelantar hasta la parte que ya esté el boceto terminado listo entonces nada continuamos aquí incluso yo sé o pretendo generar una transparencia relacionada con la luz que voy a hacerle a la lámpara entonces esto que está acá puedo hacerlo algunos adelante y otros que estén atrás entonces yo incluso puedo definir eso con la opacidad del lápiz o por lo menos yo lo hago así entonces este es el que está en el primer plano el más oscuro y por aquí podríamos hacer que vienen unos más claritos vamos a bajarle la opacidad que van a hacer los que están en la parte de atrás como los mismos barrotes digámoslo así de la de la lámpara pero en la parte de atrás aquí sigamos ya con la opacidad como viva bueno volvamos a esta parte de acá sigo bocetando aquí estoy escurriendo ustedes ven como hago muchos rayones eso ayuda bastante aquí vamos a agregar como esta textura a la lámpara esto es algo que yo sí definitivamente agregar arreglaría en la parte de la plantilla pero igual esto me seguiría en la parte de la plantilla me seguiría como esas distancias y ese tipo de distancias a veces las tratamos de pulir muchos desde el principio y resulta se los puedo asegurar que va a ser más fácil que ustedes hagan un cálculo a ojo y sobre ese trabajen un cálculo haciendo los trazos rápido y eso les va a dar una mayor percepción de esas distancias y la perspectiva que si ustedes llegan y empiezan a trabajar las pulidas desde el principio vuelvo a lo mismo yo estuve estudiando hasta hace poco de hecho estoy todavía estudiando la figura humana en movimiento ya que digamos alguna propuesta que quiero hacer con mi trabajo en estos meses viene relacionado con el cuerpo humano la figura humana que he hecho tatuó muchos animales o tatuó mujeres pero pero más que todo como el rostro y eso ahora que quiero hacer figura humana cuerpos más completos he estado estudiando la figura humana en movimiento obviamente también estoy acompañándome de un estudio no muy extenso les voy a ser sinceros de anatomía en la cual fallo bastante todavía pero he descubierto un ejercicio muy brutal que si algún día yo domino bien se los explicaré pero si no les digo que lo pueden buscar por ahí en internet y es el trabajo del gesture o el gesto que sería en español el gesto es básicamente lo que les acabo de comentar porque lo que es un ejercicio en el cual la idea es capturar la esencia de una pose o movimiento de un cuerpo de una persona de un hombre una mujer una acción en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de trazos de hecho creo que son entre 20 y 30 segundos máximo un minuto para uno dar con una postura que ayuda ese ejercicio ese ejercicio ayuda a que tengamos una percepción más precisa más concisa y más digamoslo así certera de lo que puede ser un modelo y créanme que yo estaba utilizando estaba haciendo un poco ese ejercicio y me daba cuenta como pasaba que muchos trazos que yo hacía rápido para hacer digamos una pierna lo que fuese que fueron digamos que inconscientes al final como en este caso que yo utilizo estas formas que me salieron acá me aportaban bastante y bastante es bastante o sea que al punto que una línea que estaba súper torcida o aparentemente no coincidía le aportaba muchísimo al escorzo y al gesto y eso la verdad me pareció algo increíble y aquí y es algo que relacioné mucho con ese ejercicio que yo estaba haciendo entonces yo dije claro empieza esto a tener una relación y empiezo a entender el por qué esto me sirve mucho para encontrar mi trazo encontrar mi línea gráfica encontrar la forma natural en la que yo resuelvo las cosas muchas veces cuando nos forzamos tanto a hacer las cosas de la manera que yo les estaba diciendo ahora siento que se pierde esa naturalidad o esa inherencia a las formas la inherencia la como haríamos las cosas sin pensarlo tanto porque pensamos que tenemos que pensarlo absolutamente todo muy bien y olvidamos en esos casos pecamos olvidando la parte de la espontaneidad cuando la experimento cuando la cuando la pulimos un poco cuando la estudiamos un poco le damos libertad empezamos a descubrirla muchas veces se me da cuenta que ustedes haciendo así tienen repiten patrones en cómo dibujan y descubren cosas muy chimbas que ustedes no sabían que hacen ustedes y son muy chimbas yo tiempo después digo hace tiempito tiempo después de ya estar tatuando mucho tiempo después y que empecé a analizar cómo hacía yo y de pronto de dónde venían incluso esas influencias mías me di cuenta que de tanto ver jugué tengo muchas cosas de jugué literalmente jugué el juego de cartas plasmadas en como yo ilustro y entendiéndolas puedo mejorarlas si quiero de pronto cambiarlas las cambio pero si yo quiero aprovecharme de ellas porque es que están en mi naturalidad puedo hacerlo y es algo muy lindo y muy brutal porque eso va a ser una herramienta increíble para que yo encuentre mi propio estilo entonces cuando Carlos Piedradita de hecho podemos sacar un podcast con él en estos días hablaba de cómo encontrar el estilo que es buscando o mirando hacia adentro esa es una respuesta muy increíble y es muy válida y de hecho siento que es una que le pega muy bien en el clavo porque es eso o sea haciendo esto estamos mirando hacia adentro estamos viendo qué sale de nosotros sin estar buscando entonces no se trata de no estudiar y de mirar entonces qué putas me sale a mí de la nada ya no se trata de que estudiemos demasiado nos capacitemos mucho busquemos aprendemos hablemos con artistas pero que nos demos la oportunidad siempre de experimentar y de sacar a flote esa libertad entonces bueno aquí sigo con el boceto como ustedes van viendo va cogiendo un poquito más de forma no he adelantado en ningún momento el video estoy dejando que esto fluya a la velocidad natural creo que no nos falta demasiado y esta parte incluso miren esta la trato de pulir un poquito más pero si ustedes ven estoy muy pegado al esbozo a lo que me salió y trato de pegarme a ello porque también algo que suelo hacer en este ejercicio es que digamos ah bueno o que solía ser listo se me ocurre la idea de poner los ornamentales ahí vamos a copiar los ornamentales o a utilizar otros no trato de utilizar esa primera intención que me salió para ver qué putas es lo que sale de ahí y créanme que digamos aquí esto no está como muy muy ornamental digamos muy barroco como debería ser muy digo muy tipo arnubo porque digamos esta curva aquí no es muy representativa de eso no se encuentra tanto pero sé que de ahí puede salir algo para mí y de hecho siento que está haciéndolo entonces nada si yo voy a borrar borro no mucho o bueno trato es de que eso no pierda demasiado tiempo puliendo todas esas cosas no ahorita en la parte de color les va a explicar algo muy muy brutal es algo que realmente les va a servir muchísimo y espero que ustedes lo exploten porque es que todos los recursos que les voy a dar ahorita son ejercicios o sea son ejercicios muy prácticos y que el resultado de utilizarlos de bueno de ponerlos en práctica es muy evidente a lo bien o sea esto es demasiado demasiado evidente cuando ustedes empiecen a hacerlos empiecen a hacerlos conscientemente van a ver resultados en su trabajo en lo que están haciendo muy rápido la verdad si lo hacen conscientemente muy rápido digo conscientemente es porque ustedes pueden estar haciendo esto pero ustedes pueden estar no estar siendo digamos analíticos de lo que están viendo en ese momento de lo que están percibiendo que está trazando lo humano de lo que están sintiendo y eso no va a ser que el ejercicio sea tan provechoso esto está muy ligado cuando alguien dice que solo con el hecho de dibujar y dibujar porque si ya me va a volver el putas si puede que yo empiece a pulir la técnica de tanto repetir y es muy probable pero no sería igual no va a ser igual de provechoso a que yo me siento a dibujar y yo estoy sintiendo el papel estoy viendo que está pasando estoy viendo cómo se comporta cuando hago una presión cuando hago otra si lo vemos así aprendemos o sea esto que esto que estoy viendo es real 5 veces más rápido 500% más rápido si somos conscientes de las cosas porque incluso el hecho de que yo dibujé mecánicamente puede que me dé el resultado de que mejore pero es muy probable que no dé ningún resultado o sea yo solo tatuar y tatuar o dibujar y dibujar no me va a llevar a hacerlo mejor eso es una falacia completa no se lo crean no crean que por hacer mil tatuajes al día ustedes van a tatuar más que por hacer mil dibujos al día ustedes van a tatuar más no si ustedes no lo hacen de una manera consciente no van a mejorar no van a progresar entonces ahí les debo ese trompo en la uña para que lo piensen muy bien sé que mucha gente y yo en mucho tiempo dibujaba o tatuaba solo por tatuar o en algunas ocasiones y esas ocasiones realmente no he tenido aprendizajes profundos de hecho el único aprendizaje que he tenido de esas veces es que haciéndolo así no estoy aprendiendo nada entonces es triste pero es muy bueno darnos cuenta de esas cosas a tiempo no para poder nosotros ser más conscientes tanto así que ahora si yo dedico unas cuantas horas a dibujar y a tatuar como lo estoy haciendo porque estoy en muchos otros proyectos logrando mi libertad financieros logrando mi libertad financiera muchas cosas que luego les contaré cuando me siento con mayor conciencia a trabajar o a estudiar aprendo lo que les digo el doble lo he vivido lo he sentido y he tenido mejores resultados y avances en mis en mis en mis tatuajes que en muchas otras oportunidades bueno aquí me empecé a dejar llevar en la vladera y empecé a darle muchas vueltas a este a este a este ornamentico no entonces aquí lo que hago aquí lo rompí un poco lo que les digo no es que ya claro ah bueno juan david dice que es que hay que coger y y hacer hacerlo a la loca digámoslo así o hacerlo muy aleatoriamente y pegarnos a su aleatorio ojo que eso no se convierta tampoco en nuestra en nuestra cárcel bueno nuestro propio limitante ustedes ven que aquí lo rompo también de hecho está dándome conflicto y lo rompo y de hecho la idea es que lo rompa lo más rápido que pueda para evitar precisamente darle muchas vueltas al asunto bueno seguimos acá con la gestión vamos a hacer así vamos a pegarnos a esto que se me ocurrió aquí que fue en la parte del círculo no sé si se vaya a ver bien vamos a ver no sé es un ejercicio señores vamos a hacerlo sin pensarlo tantas veces vamos a agregar aquí unos ornamenticos colgando y aquí utilicemos el borradorcito para en esta parte que esto se vuelvan unas piedritas con unas gemas unas joyas como está como lo ven listo considero yo que hasta ahí es una propuesta decente podríamos si queremos si lo queremos tomando lo más en serio darle más detalle ponernos a trabajar más pero como quiero que ustedes entiendan el ejercicio no sé cuánto ha pasado hasta ahí voy a hacerles la prueba de color que aprendimos aquí o que pueden ustedes sacar de aquí todo lo que les acabo de decir ustedes van a encontrar formas de dibujar que no sabían que están muy dentro de usted de ustedes y ustedes van a poder sacar más rápido las propuestas y se van a dar cuenta que es tener confianza en lo que hacemos hacer las cosas disfrutándolas porque cuando lo hago así lo disfruto un poco más tenemos resultados muy muy brutales de hecho digamos esto que yo hago esto que ustedes ven aquí es algo que yo descubierto que está que está como dentro de mi inconsciente esta forma de hacer estos estas joyas y ahora ya que soy consciente de ellas las utilizo a mi favor listo si ustedes ven los que saben de mis estructuras aquí está este esta lamparita está basada o puede estar puede ser que está descansando sobre una estructura de rombo pero en fin si ustedes quieren luego les puedo hacer un vídeo hablando sobre eso los que han asistido a mí más mis seminarios les he hablado ya mucho de la estructura del rombo y otras estructuras que estoy trabajando ahorita últimamente que son muy muy interesantes bueno para la parte del color que les había comentado ya que tenemos esta idea ustedes ven todavía está en boceto yo voy a crear una capa en la parte de abajo y voy a empezar a hacer una prueba de color que yo la utilizo en el tatuaje en los bocetos en mis diseños para poder hacer experimentaciones está esto que vamos a hacer acá es un ejercicio de experimentación es para que ustedes empiecen a experimentar con el color en en la parte previa al tatuaje y ustedes no tengan que cometer el error o sufrir el dolor de cabeza de planear el color directamente cuando van a tatuar y más si de pronto ustedes no han estudiado teoría del color etcétera si ustedes trabajan es el en las paletas cromáticas o si ni siquiera las paletas y ustedes empiezan a estudiar el color desde su percepción desde lo que ustedes consideran lindo bonito o feo lo que sea antes de tatuar van a dar con muchas cosas muy buenas y ustedes ahí mismo van a ir a entendiendo bueno que les cola es de la técnica o el ejercicio que les quiero dar aquí si ustedes no tienen ni puta idea de qué colores utilizar o quieren cambiar su paleta porque ustedes de pronto tienen una paleta muy monótona ustedes que pueden hacer van a coger una foto de referencia donde haya una paleta muy marcada y van a usar esos tonos para ustedes ponerlos de referencia entonces yo aquí había tenía unas y son paletas que ya están muy marcadas digamos aquí tenemos esta tenemos esta de azul con rojo como medio naranja tenemos esta de estos grises con rojo no sé bueno se me seleccionó esta vamos a utilizar esta como paleta yo voy aquí qué hago con el gotero igual creo que el procreate en una una opción que coge y saca la paleta como por arte de magia yo llego acá con el gotero y voy a elegir los tonos que están en esta paleta normalmente yo aquí podría elegir unos rojos o unos rojos medio con naranja pero estos tonos que están aquí estoy seguro que van a darme un matiz distinto ahora que yo vengo aquí a la parte de las paletas vámonos para esta parte acá donde hay una paleta más vacía esas son paletas que yo he ido construyendo y la arrastramos acá que otro tono encontramos con el gotero este está un poco más rosado no vamos a cogerlo como un fucsia listo vamos a pasarlo hasta acá vamos a ver qué otro tenemos aquí que podemos sacar con el gotero estos verdosos estos quebrados vamos a ponerlo por acá qué otro podemos sacar el oscuro de este bueno el mismo negro no lo puede dar vamos a buscar el claro está acá vamos a seleccionarlo traigamos aquí a la paleta y vamos a ver qué otro nos puede salir de aquí no sé uno claro que de pronto no hayamos visto este matiz de acá está súper claro listo ahí ya tenemos una opción de paleta incluso podemos mezclarlas con ambas con otras imágenes de referencia yo por ahí creo que esta me gustó si la seleccioné creo que no porque se asemeja es un contraste de frío cálido y podríamos coger ya que tengo estos tonos acá que están demasiado oscuros vamos a vamos a ver que experimentemos con un tono que también sea frío pero que no sea tan oscuro entonces cojamos de la paleta algunos tonos la verdad estos miren estos turquesas aquí tan brutales que estaban si yo fuera a elegir un turquesa yo me vendría realmente de mi selección pensando en el tatuaje conociendo los tonos que tengo yo me vendría para esta zona y pondríamos turquesas más o menos así que son como los de vice por aquí exactamente pero miren estos tonos que me está dando esto acá con matices oscuros digamos vamos a ver los claros por dónde se van aquí hay un azul bastante claro vamos a cogerlo vamos a coger otro vamos a coger este tono naranja de acá que es un este está más naranjado vamos a meterlo acá y aquí ya estoy armando una paleta realmente puede que no se todos pero de ahí yo voy a experimentar ojo esto es para experimentar si ustedes quieren de una vez coger de una paleta y usarla tal cual háganlo pero la idea es que este es un primer recurso por si ustedes están embalados y no saben qué paleta usar luego de aquí de en esto ustedes la idea es que experimenten y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer entonces tenemos una capa por debajo ahora lo que cogemos yo incluso con el mismo de boceto voy a empezar a generar la paleta o generar los opciones de color vamos a coger no sé estos azules y vamos a hacer que el cuerpo de la lámpara tenga estos tonos entonces empecemos yo lo hago lo que les digo me gusta mucho seguir usando el lápiz aquí ustedes pueden coger ya el botecito de pintura no sé coger un entintador un rapidógrafo que satura como más plano pero si ustedes ven aquí me da un resultado similar no tengo que hacer como un esfuerzo del otro mundo y puedo empezar a rayar y seguir sintiendo esa parte análoga que aunque no lo es puede ser un pajazo mental pero me hace sentir que estoy como utilizando más un material porque aquí yo lo que hago es pintar yo podría coger lo que les digo y usar el bote pero esto me me hace sentir a mí un poco más orgánico si ustedes vieron no utilice el corrector de trazo en ningún momento porque me gusta sentir me gusta ver eso un poco inorgánico un poco orgánico un poco tosco por decirlo así pero también a veces lo utilizo digamos en una plantilla si quiero que algo me quede muy perfecto que muchas veces lo lo busco así y me gusta que quede así lo utilizo no es un recurso y la idea es no descartarlos pero digamos utilizarlos bien o sea aprovecharlos bueno seguimos aquí con esta gestión ahora ya tenemos digamos que la base de la lámpara como ustedes vieron la traceta no oscura algo que yo podría hacer acá para darle más valor de este tono a otras zonas es que me vengo sobre la parte una capa superior que organizó acá arriba y ya empiezo a rayar sobre la sombra y así voy teniendo más luz en unas zonas donde antes no tenía si ustedes lo están viendo entonces acá tengo más luz digamos acá podría tener un poco más de luz utilicemos esto a ver dónde más podríamos meterle el tono que no está en estas barras en los barrotes del primer plano lo mismo si ustedes ven incluso aquí en la parte donde aplico el color lo aplico bastante bastante rápido aquí me devuelvo para pintar acá por debajo pero acá vuelvo arriba para definir un poco más si ven digamos aquí ya cree con un plano distinto vuelvo puedo volver al negro porque no aquí estoy con el aerógrafo ojo ahí vieron y usé el aerógrafo porque el aerógrafo me da otro acabado pero es porque digamos puedo hacer que se trans se funda un poquito más a diferencia de lo que hace el lápiz eso porque está en la capa de arriba pero entonces sigamos aquí vuelvo a la puede ser que vuelva la capa de abajo donde se alcanza todavía percibir un poco aquí se me un poquito una gota de azul bueno espero que que chimba la verdad que ustedes puedan ver lo que pasa realmente en cámara en tiempo real porque se van a dar cuenta de todas esas cositas que ustedes creen que si ven un timelapse son perfectas pero todo esto nos pasa todo el tiempo y que chimba que ustedes vean sientan que yo voy vuelvo que voy haciendo eso realmente es algo que yo hubiera amado de ver en algún canal de youtube o alguien me demostrase cuando estaba aprendiendo pues el tatuaje es un oficio y bueno muchachos no es algo que ustedes que se pueda aprender como en una universidad entonces ser autodidactas y buscar la información inferir sobre las cosas es como más pan de cada día no seguimos aquí haciendo la prueba de color entonces aquí lo que les digo ya vengo en la capa que está aquí arriba y le doy un poco más de luz a esa parte que yo tenía marcada como negro siguieron porque incluso no era necesario yo darme puesto a hacer una línea luego otra para qué para que si yo lo que estoy primero es viendo cómo va a quedar mía en general cuánto tiempo no me imagino cuánto tiempo me hubiera demorado yo tratando de hacer esto perfecto al principio estos ornamentos como son de mamones se los digo porque yo lo he hecho tantas veces de esa forma es una un desgaste muy brutal se entienden también de una manera distinta porque claro yo hago un análisis diferente si si voy y vengo de de cierta manera donde estoy yendo más al detalle etcétera etcétera pero aquí que yo estoy buscando crear la idea hacerlo así es un regalo divino y nos ahorra tiempo ese regalo divino es el tiempo realmente seguimos bueno no crean ya va a ser aquí algo más con esto no crean que es que esto va a quedar así como ustedes lo están viendo aquí incluso estoy haciendo otra cosa claro aquí ya pasé una capa súper espesa del claro pero lo que yo vengo es que como con el oscuro puedo hacer una nueva pero como el negro no tiene ningún valor tonal entonces no hay no hay necesidad de digamos ir a otra y lo que les digo me gusta en lo posible tratar de hacer cosas en la menor cantidad de capas posible para conservar esa plasticidad o sea ustedes no van a coger y hacer un óleo y aunque se traje por veladuras trabajar 20 mil capas del óleo aparte donde ustedes digan no no me gusto arranquemos esta capa del óleo no entonces esto hace que sea un poco más 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 análogo vuelvo a lo mismo es muy brutal hago énfasis en esto porque se me gusta mucho pero en que ahorita con el negro lo que les dije vuelvo y oscurezco un poquito y listo sigamos acá dándole un poquito más de luz en unas zonas donde no la sabía sacando detalles con esto miren saco detalles que no estaban ahí especificados o estaban digamos siendo evidentes con esta con esta otra forma de manejar las capas lo logro fácilmente me parece que quiero dejar así en negro sólido pensando pues en que el tatuito a la vuelta que me gusta manejar mucho negro sólido en ciertas zonas ahora que bueno ya tenemos uno de los tonos de las de la de la de la lámpara digamos que esto es de aquí la verdad yo ya puedo trabajarlo yo aquí voy a fusionar esto todo con esto porque si yo quiero variarlo que es lo que les vamos a dar más adelante ya van a ver porque no pasaría nada lo junté con el negro porque es que desde ahí ya tengo esa posibilidad de de cambiar el tono sin que se me afecte digamos esa base oscura entonces aquí ya estoy añadiendo un poquito de luces lo estoy haciendo incluso en la misma capa sin problema pero bueno vamos a hacer una nueva para que no se me coma las líneas negras ya que lo uní no es que yo sea ojo no crean que yo hago esto exactamente así todo el tiempo literal así paso a paso no ustedes ven que es lo que se me va ocurriendo lo que van haciendo y la idea es que ustedes no cojan esto como un paso a paso a ver juan david cómo lo está haciendo ten juan david hizo esto vamos a ver lo otro no señores ustedes tienen que tener un criterio y utilizar esto como un recurso para sus diseños hoy ustedes llegan y hacen un paso a paso de esto en en no sé en un diseño y bueno les puede salir muy bien pero dónde está en la explotación de este recurso dónde está la útil la utilización de la inteligencia suya para que ustedes utilicen esta esta mecánica y ustedes la pongan en el orden que sea hagan una cosa primero hagan la otra no hay necesidad de hacer esto si juan david uso el brillo así yo no lo voy a usar así porque es que bueno yo pillé que juan lo usa por esto y si yo quiero abrir yo también lo puedo utilizar de esta manera esa es mi idea con todo esto y esa es la verdadera forma en que ustedes van a aprender que ustedes sean muy analíticos y que ustedes traten siempre de buscar cómo implementar de otras maneras eso que yo les estoy enseñando porque se los digo eso se lo estoy haciendo aquí en la herramienta de simetría pero se puede utilizar en lo que sea literalmente pueden utilizarlo en lo que sea pueden utilizarlo en en diseños que no son simétricos claro está pueden utilizarlo en ilustraciones y lo mismo o sea es un recurso que se debe explotar de maneras distintas listo bueno tenemos ya esta primera parte del color vamos a oscurecer un poquito más esto acá tenemos esta primera prueba de color que es la estructura de la lámpara vamos a hacer la parte que va a tener el color y vamos a utilizar una mezcla entre estos tonos el rojo el naranja a ver y aquí hay un fucsia me gustaría poner con el fucsia este fucsia acá porque casi nunca lo uso cuando tatuó pero yo cuando hago estas cosas realmente pienso en el tatuaje los colores que estoy usando personalmente sé que estos dos colores cicatrizados al lado de tanta oscuridad van a dar un efecto mucho mejor precisamente hablando de la longevidad o sea cuando esté el tatuaje curado entonces yo lo utilizaría de hecho me parece brutal que este que es una especie de salmón no sé si se percibía así en la cámara podría decirse que es como el diablo de solid y este de acá es como el rojo que yo estoy el lipstick red digo el light red o el rojo que estoy haciendo con mis amigos de vice que son una de las de las tintas más brutales que he probado entonces vamos a utilizar eso y sé que esta relación del azul con el rojo la temperatura que dan y ese contraste es una chimba y bueno podríamos decir que es un complementario complementarios un complementario split comment complementari porque azul y naranja que este pegamos salmón podríamos hacerlo pensar que es un naranja dan ya una relación armónica muy brutal y realmente pues es que es muy simple aquí yo que hago listo yo no yo utilice esto de referencia bueno va a ser acá más contraste porque parece que el celular no percibe bien la transición yo lo que cojo es de puedo coger este salmón y tirarlo un naranja directo que puedo buscarlo aquí yo ya buscarlo en la zona en la rueda pero aquí ya lo que pienso es en tonos de pigmento si esto yo lo estoy haciendo para tatuaje yo pienso mucho en eso lo que les digo en que me sirva como tatuaje y pienso en los tonos que yo estoy usando que puedo usar etcétera etcétera entonces nada que vamos a usar una sombrita vamos a ver qué nos resulta seguimos dándole detalles y volumen a la parte del color al diseño esto que ustedes están viendo lo hice en una capa diferente una capa más arriba y ya yo con el borrador y el tamaño empiezo a modificar un poquito esos esos volúmenes que puedo hacer incluso acá que tengo esta luz y quiero generar aquí algo de algún detalle no sé qué podemos hacer hagamos un símbolo puede ser una flor de lis porque no algo similar bueno no sé si me quede bien porque es lo que estoy tratando de acordarme si yo quisiera hacerla pues bien ya me voy o hagamos un simbolito si es que la flor de lis es algo así no a ver a ver no sé qué tal se ve de hecho estoy viendo aquí arriba la cámara y siento que no se ve no se percibe muy bien entonces vamos a trabajar vamos a preguntar duplicarla y aquí bueno en fin sólo era como poner un detalle adicional y es algo que ustedes han visto que yo hago mucho de pronto aquí puedo meterle ya un color vamos a naranja más bien listo y un poquito más amarilloso y hagámosle ese power line que da un efecto así de brillo que tatuado se ve increíble se ve exageradamente hermoso vamos a hacerlo aquí en esta en este detallito listo aquí bueno lo que les digo esto es solamente mi idea pero bueno vamos aquí a limpiar la parte de atrás de esto ojo aquí estoy digamos haciendo haciendo no sé haciendo como una especie de paréntesis no relacionado con el color esto aquí tatuado yo no lo haría con negro no esto aquí tatuado realmente digo yo que se vería bien con un rojo oscuro entonces yo cogería ahí un rojito así que se me descuadra la la simetría y esto ya vendría siendo tatuado o sea sería un rojo así para que dé más ese efecto de de iluminación lo mismo acá de pronto ahí sería un poquito todavía más oscuro pues porque está más allá pero ustedes ya me van entendiendo la idea no bueno aquí seguimos con nuestra lámpara vamos a seguir ahora vamos a complementar la paleta vamos a seguir con los detalles entonces cojamos estos tonos de acá ya como yo aquí los modifique un poco yo vengo y los utilizó esos mismos con el gotero y vengo y vamos a juntar los colores algo que les recomiendo se me olvido decirles es que los tonos que estén ee que sean un mismo tono estén separados por capas cada tono entonces vieron que ustedes que los azules yo los dejé unido al negro yo a ese negro no le voy a unir ningún otro color porque si yo cambio el color del azul ahorita con el hsl y tiene otro tono va a variar el otro tono y lo que yo quiero ahorita para mostrar la experimentación es que ustedes tengan todo muy separado entonces acá si yo vuelva a esta parte de los rojos donde va a ser más rojo vengo a la capa precisamente de esos y hago todo lo que es de ese color sobre esta capa entonces venimos vamos a utilizar el rojo y aquí vamos a usar también el naranjita el amarillo que nos daba por acá para un pequeño efecto de luz acá arriba de pronto no sé acá también un poco y porque ahora yo voy a usar negro si lo voy a usar en esta es bien que se quede pero solo en esta vamos a darle un poquitico la opacidad aquí lo que quiero es generar como el volumen de la joyita y a ver listo esto si ya está todo entonces yo me supongo que esto aquí lo podríamos estar tirando de blanco y lo mismo estos de acá bueno estos de acá de pronto sí sí porque no los rellenitos de blanco pero en fin la idea es luego ver si sí o ver si realmente no digamos que podemos ponerlos con el mismo rojo porque parecen unas unas joyitas no de este mismo corte entonces vamos a probar tiremosle el naranja listo entonces ya estoy aquí contrastaría demasiado pongámosle también naranja ahí tengo una prueba de color una lámpara de hecho lo que ustedes vieron salió de de esa prueba de esa de esta referencia que es lo que es una imagen x de donde sea que viniese la cogí en pinterest ahora cómo viene la experimentación esa fue la primera parte ahora si yo quiero probar cómo se podría ver esta vaina de otra forma un recurso muy brutal al tener las capas separadas es este esto acá que se llama ajuste de hsl esto aquí yo tengo la opción de quitarle la saturación o sea devolverlo grisáceo gris totalmente que de hecho miren ahí tiene otro aspecto que también se me hace que se ve increíble increíble da mucho más protagonismo al rojo y le da una monocromía diferente a otra sensación yo puedo oscurecer o aclarar los colores o puedo cambiar el matiz y aquí es donde viene el juego yo aquí con esto siempre lo que hago es empezar a mover en la escala cromática empiezo a moverme en este en esta escala cromática y veo que cosas tienen relación digamos si yo quiero hacer una monocromía a ver qué tal sería una monocromía acá donde todo está como rojo naranja tengo otro aspecto no vean se los acerco para que analicen bien y aquí tengo otra paleta distinta con simplemente hacer esto me puede gustar le puede gustar a mi cliente podemos probar muchas veces he cambiado diseños solamente con esto y si les digo que es muchas es muchas entonces no digamos a ver aquí experimentamos yo tenía ganas de hacerla verde pero no se va a ver muy chillón porque realmente aquí va a ser rojo y verde y ya tener un contraste muy fuerte y ya no va a tener el aspecto que yo quiero un ejemplo puede que les guste a cambio de pronto por acá ah mira que este matiz aquí un poquito más verdosito me gusta me gusta mucho como se ve porque tiene aquí el turquesa vendría siendo el contraste de este rojo naranja directo el complementario y siento que a un efecto de contraste brutal muy chimba pero no decir que teníamos que era medio azulado se veía muy lindo porque es un split complementario y se ve muy chimba que es un complementario con alguno de los dos tonos matices de al lado pero sigamos bueno podemos seguir viendo un violeta qué tal no sé en fin digamos que podemos experimentar qué tal queda con un matiz más turquesa listo ahí ya tengo otra opción y ahora qué porque no experimentamos qué color podría quedar en la parte de la luz empecemos a experimentar vamos a ver qué tal quedaría ah mira este verde que chimba y aquí ya tengo otra paleta análoga que puede que verse monocromática pero que más turqueta más turquesa y esto más verdoso ya tengo es una paleta análoga y miran qué brutal se ve y qué chimba de luz y estos tonos tatuados se pueden ver muy bien vamos a mostrar esta otra propuesta a nuestro cliente o vamos a ver qué tal se veía ese turquesa con un morado qué tal se verá porque yo nunca o sea si ustedes no saben de paletas cromáticas es una forma brutal para que lo estudien incluso yo sabiendo sobre eso llego y empiezo a hacer estos experimentos y logro unas cosas increíbles entonces miren aquí tengo otra opción si lo van viendo ay ese turquesa mira cómo se ve brutal con esto violeta y yo ya puedo decidir con qué paleta me quedo a mí me gustó mucho la última que habíamos dejado con esta estos tonos así y esto verdoso o podría quedarse así como le hemos empezado pero ustedes ven tengo muchas opciones y este recurso me va a hacer a mí poder ensayar el color sin tener que irla a cagar directamente en la piel entonces que muchachos incluso ya después de esto ya creo que el video va a acabar pero yo puedo llegar y hacer más experimentaciones entonces algo que yo quería probar era para romper un poquito más la paleta es probar el amarillo entonces probar el amarillo fuera de los del fuego interno en las joyas entonces vamos a ver qué tal queda porque el amarillo sigue estando dentro de la paleta y rompe un poco rompe un poco pero da un detalle diferente ahí tengo otra opción así se me parece que se ve del putas se las pongo así para que la vean un poquito mejor y pues nada muchachos esto fue el ejercicio espero lo sigan lo disfruten lo ensayen lo exploren voy a darles con mucho cariño algunos otros tips técnicos para que ustedes pues empiecen a desarrollar un poquito más voy a dar unos tips muy avanzados más adelante y pues nada no sobra decirles que es la invitación a nuestro magno evento de la conferencia nacional de tatuadores este año está muy próximo para abrir sus inscripciones es un evento que desgraciadamente este año no va a ser para todo el mundo porque tenemos unos invitados internacionales muy muy brutales entonces no podríamos hacerlo pues así masivo pero bueno esto es un evento que realmente está diseñado creado para esas personas que si saben que necesitan estudiar necesitan aprender que quieren realmente hacerlo y que quieren llevar su trabajo su obra su arte lo que hacen a un siguiente nivel entonces bueno les estaremos contando los próximos días un abrazo señores y ahí nos vemos